Y a esta hora nos enlazamos desde el puesto de comando presidencial. En el estado de Aragua, declarada como zona de catástrofe y desastre natural tras el desbordamiento de cinco quebradas este sábado en horas de la noche que originaron una tragedia producto de las fuertes precipitaciones de gran intensidad originadas por la onda tropical número 41 y las consecuencias del cambio climático, por lo que el Ejecutivo Nacional decretó tres días de duelo por la pérdida de venezolanos. Tienen ustedes esta imagen precisamente conversa a esta hora con los vicepresidentes sectoriales, quienes le han hecho seguimiento importante a las precipitaciones en nuestro país. Está presente el almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, así como también el vicepresidente sectorial general en jefe Vladimir Padrino López y todo un equipo que viene trabajando y siguiendo de cerca las lluvias y los efectos que ha causado también en distintos municipios, en todo el territorio nacional, más de 100 municipios que se han visto afectados, pero con la tragedia de las tejerías precisamente se ha hecho mayor énfasis. Ya veíamos al presidente constitucional Nicolás Maduro haciendo ayer un importante recorrido acompañando a las familias, precisamente esa palabra acertada de solidaridad. Veíamos las imágenes y en esta oportunidad también haciendo pues el seguimiento de cuáles son las acciones necesarias a tomar en estos momentos precisamente difíciles para estas familias. Recordemos que a la fecha se contabilizan 36 pérdidas humanas y 56 desaparecidos. Están desplegados más de 3.000 funcionarios en esta localidad del Sistema Nacional de Riesgo, el COFAN y órganos de seguridad del Estado, así como 300 voluntarios y bomberos trabajando arduamente día y noche. De igual forma se registran aproximadamente 800 viviendas afectadas, de las cuales casi 400 casas sufrieron pérdidas totales. En estos momentos también Ricardo Menéndez, vicepresidente sectorial, también da una explicación al jefe de Estado precisamente qué se espera para las próximas horas en nuestro país. En torno, el INAMED también ha alertado que para este miércoles y jueves se esperan precipitaciones intensas de la onda tropical número 43. Recordemos las medidas, las acciones necesarias que ha tomado el gobierno bolivariano, que ha tomado el presidente constitucional Nicolás Maduro y que dan cuenta precisamente del trabajo que se viene realizando para el acompañamiento necesario a cada una de las familias venezolanas que estén en zonas de vulnerabilidad. Hay un registro ya, precisamente hay un censo de estas poblaciones, de estos municipios que se han visto seriamente afectados, pero el de mayor magnitud es el municipio de Santos Michelena en el estado de Aragua, en las tejerías, por lo cual el gobierno bolivariano se ha desplegado. Hay que recordar que el jefe de Estado venezolano se apersonó este lunes a las tejerías, específicamente al sector del béisbol. Desde allí expresó su pesar por lo ocurrido al tiempo que se solidarizó con las familias que lo perdieron todo. Acompañó en su dolor a familiares de los desaparecidos y de los fallecidos. Les dijo, cuenten con todo el apoyo del gobierno humanista que presidió. Todo el apoyo a las familias, a la juventud, a las mujeres, a los comerciantes, a Cotó. Las tejerías renacerá como el ave fénix y nadie se va a quedar sin casa ni abandonado. Estoy con ustedes en este momento tan difícil. Tejerías no está sola. En el pueblo de las tejerías he visto el dolor, el clamor, la desesperación y sus lágrimas. Tengan la seguridad que vamos a reconstruir esta hermosa región. Continuaremos con las labores de búsqueda de los desaparecidos. Dios nos bendiga en este camino. Tejerías no está sola. Tengan la seguridad todos los comerciantes. Tengan la seguridad todos los vecinos que vamos a recuperar hasta el último comercio y hasta la última casa. Vamos a construir una casa nueva para cada quien con la gran misión Vivienda Venezuela tengan esa seguridad. Específicamente el vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, habla de lo que han sido las zonas detectadas. Cuáles son las zonas más afectadas que se espera. Recordemos que esto es producto del cambio climático. Ha golpeado severamente al pueblo de Venezuela, pero se ha visto la solidaridad de los países del mundo, la ayuda internacional tan necesaria en estos momentos. El presidente, el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro ha dicho bienvenido, sobre todo para esta población de las tejerías, que ha sido realmente una tragedia inesperada para nuestro país. Y sin embargo, ya el gobierno bolivariano en acción inmediata, el presidente constitucional lo vimos ayer con la primera combatiente, con los ministros del gabinete ejecutivo, tomando las acciones necesarias y dando respuesta oportuna. Y es que recordemos que desde que se registró precisamente esta tragedia, vimos allí a la vicepresidenta ejecutiva de la República, a la doctora Delcy Rodríguez, a la gobernadora del Estado de Aragua y también a los ministros y vicepresidentes sectoriales de Seguridad Ciudadana, de Soberanía Política, allí haciendo seguimiento y también de obras públicas. Han estado muy de cerca y quienes integran además el gabinete social. El acompañamiento tan necesario para cada una de las familias, no solo en las tejerías, en el Estado de Aragua, sino también en todo el país. Hemos visto a los gobernadores, alcaldes desplegados, haciendo el seguimiento, la ayuda, los refugios que han sido habilitados, los centros de acopio, precisamente para llevar este registro y para tomar las acciones pertinentes, así como también las previsiones del presidente del Instituto Nacional de Metodología, Hidrología, Pereira, José Pereira, ha hecho también un análisis y un seguimiento de lo que se espera, cuáles son los estados donde se espera que las precipitaciones aún sean más intensas, por lo que se pide también al pueblo venezolano tomar sus previsiones y alertas. Ante este fenómeno meteorológico y ante estas ondas tropicales, ya se contabiliza la número 43 fuertes precipitaciones para este miércoles y jueves, así lo han alertado desde el INAME, por lo que también nuestro país cuenta con un amplio sistema meteorológico para detectar estas precipitaciones, pues que han sido bastante fuertes durante este año. Pero también tocando el tema del sector las tejerías, cómo ha sido abordado, qué se ha hecho, recordemos que fue designado un equipo para atender 23 zonas afectadas por las lluvias, donde estará al frente un general como jefe de cada zona y un equipo militar y civil en el comando central. Se está atendiendo de manera integral a las personas en los refugios solidarios, además se está movilizando la gran misión Vivienda Venezuela para ubicar las casas. Producto de este deslave de gran magnitud, fueron activados varios frentes de búsqueda, salud, alimentación, agua, entre otros. También los bancos de Venezuela, el Tesoro y Bicentenario, asignarán financiamiento a los productores y comerciantes de las tejerías en Aragua, afectados por el deslave ocurrido el pasado sábado. Se conoció que de los 36 fallecidos han sido identificados 24. Una tragedia que enlutó al pueblo venezolano y donde se han visto las muestras de solidaridad en los distintos centros de acopio que han sido dispuestos en todo el territorio nacional, en todo el país. Vemos el pueblo solidario dando su aporte, su aporte que es muy importante en estos momentos para ayudar a estas 1.300 familias. Recordemos que 400 casas se vieron pérdida total, 400 con algunos daños ocasionados también, estamos hablando de 800 viviendas. Y el gobierno bolivariano ha dado respuesta inmediata. A las personas que se vieron afectadas se les va a garantizar su casa a través de la gran misión Vivienda Venezuela. El presidente de la República, Nicolás Maduro, además se mostró dispuesto a que Venezuela reciba ayuda internacional para la atención de los ciudadanos afectados por el deslave causado por las lluvias el pasado sábado en las tejerías. Bienvenida a toda la ayuda internacional. Agradezco las comunicaciones, los comunicados y las muestras de solidaridad de presidentes, de primeros ministros del mundo entero, apoyando, dando esa mano amiga a nuestro país, a Venezuela, que siempre también ha apoyado a los pueblos hermanos del mundo. En esta oportunidad ha sido recíproca esta solidaridad tan importante en estos momentos. Aseguró que la respuesta a la emergencia fue rápida. Venezuela ha reaccionado rápido ante los estragos causados por las lluvias y también reconoció el trabajo de las Fuerzas de Tarea Humanitaria Simón Bolívar, un grupo multidisciplinario creado en 2005 para atender las labores de rescate dentro y fuera del país. Tenemos experiencia con las Fuerzas de Tarea Internacional y Nacional. Simón Bolívar, tenemos experiencia de asumir desastres naturales. El gobierno puso a disposición una oficina de atención a las víctimas. Los números son 0212-952-8551, repito, 0212-952-8551 y 0412-341-4963. 0412-341-4963. Hay un gran despliegue para apoyar a las 23 comunidades que alberga a 1.300 familias. Al tiempo que se mantienen activos centros de acopio en todo el territorio nacional para recibir donativos de alimentos no perecederos, agua, insumos médicos, colchones, pañales, así como ropa y zapatos en buen estado. Hay que continuar la labor de búsqueda de los desaparecidos. Es muy dolorosa la situación de desesperación de los familiares, aseveró el presidente. Buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela que nos ve, que nos escucha, a aquellos que se conectan y nos ven y nos escuchan a lo largo y ancho de este mundo bueno. Bueno, estamos aquí en una jornada de trabajo, de estudio a fondo con todas las instituciones científicas del país para el estudio del fenómeno que ha ocurrido en Tejería. Se ha hecho un estudio completo, comparación de imágenes satelitales, de imágenes de drones entre el antes de los eventos de desastre natural ocurridos en Tejería antes del 8 de octubre, sábado pasado y después del 8 de octubre. Un estudio que nos permite estar encima de la situación, conocer a fondo qué ocurrió, cómo ocurrió. Venezuela ha acumulado una experiencia y un conocimiento científico, bueno, dado que tenemos esta inmensa región montañosa a lo largo y ancho del país. No solo toda la región de montañas vinculada a la zona norte costera, de punta a punta, desde por allá, desde el Turimiquir y de por allá de Oriente hasta Falcón, montañas, montañas y montañas, que dan su cara al mar Caribe y dan su espalda a las ciudades principales del país, ciudades y pueblos. Y eso implica que en tiempos de lluvia, sobre todo en estos tiempos de cambio climático, esas zonas adquieren características especiales para el riesgo. Y tenemos que estar nosotros estudiándolas permanentemente. Ya tuvimos lo que pudiera ser el desastre natural más grande que haya vivido la historia de Venezuela, aquel 15 de diciembre, 15, 16 de diciembre de 1999, inolvidable. Que se llamó la tragedia de Vargas, allá en La Guaira. Pero realmente quienes lo vivimos sabemos que fue más que Vargas. Vargas estuvo el epicentro de la mayor tragedia. Pero también tuvo sus afectaciones hacia el norte de la ciudad de Caracas, buena parte del estado Miranda. Tuvo sus afectaciones tremendas hacia Aragua, Carabobo, Falcón, Lara. En esos días, hubo tres, cuatro días que no paró de llover. Yo recuerdo perfectamente que el 15 de diciembre era el día de las elecciones y estuvo lloviendo el 14 completo. Y el 15 de diciembre amaneció lloviendo. Recuerdo perfectamente. Yo tenía un programa llamado Diálogo Constituyente. Yo era constituyente. Y el programa ese día lo íbamos a hacer desde el Consejo Nacional Electoral. Para hacerle seguimiento a las elecciones del referéndum. Para aprobar o negar el proyecto de constitución bolivariana. De nuestra constitución. Que siempre tenemos con nosotros. Esta constitución. Y recuerdo que estábamos transmitiendo y teníamos varios televisores allí, monitores. Y durante todo el día estábamos en entrevistas, debates, entrevistas, debates. Todo el día intenso. La gente haciendo colas. La gente votando con paraguas. Y después empezaron a transmitir después del mediodía, bueno, circunstancias, situaciones de lluvia. Difícil. El pueblo terminó de votar. Hubo los resultados. Y no paró de llover. La noche lloviendo, lloviendo, lloviendo. En la madrugada veníamos Sila y yo por la avenida Bolívar. Y vimos como del norte de la ciudad venía una crecida de barro, de agua, de todo pues. Que remató en la avenida Bolívar. Ya arriba en la zona norte de la ciudad estaba el desastre. Y ya en la Guaira, pues, entonces Estado Vargas también. Después vivimos nosotros aquellos días angustiosos acompañando al comandante Hugo Chávez. De verdad, era impresionante la imagen que quedó sobre toda la población de la Guaira. Nosotros bajábamos, recuerdo, unas motos, cuatro ruedas que nos prestaron porque no se podía acceder. Yo recuerdo, llegando a Caravallera, unos ocho días después de la tragedia, los semáforos y los postes estaban a la altura de nuestra cara. Porque toda Caravallera estaba cubierta de lodo. Esa experiencia de lucha, de resistencia, de dolor, la vivimos. Al lado de nuestro comandante Chávez, que siempre estuvo al frente del estudio de todas esas situaciones. Y se dio una gran unión cívico-militar para atender al pueblo. Como siempre las campañas sucias, para tratar de enlodar el esfuerzo noble que hacemos. Como siempre las campañas mediáticas de la derecha internacional, de la derecha nacional, para tratar de mentir, para tratar de influir y llenar de veneno, de odio, de desesperación al pueblo. Pero como siempre el pueblo, echando para adelante, resistiendo. Todo eso lo hemos vivido. Recuerdo también las lluvias del 2010, nos tocó movilizarnos. Junto al pueblo. Y nació la gran misión Vivienda Venezuela. En su momento. Más de 100 mil familias perdieron su vivienda. Más de 100 mil. Y bueno, comenzó con paciencia a construirse. A construir, si ya la gran misión Vivienda Venezuela es una bella realidad, una gran realidad. Que nos permite comprometernos con nuestro pueblo, como lo hice ayer. Como me comprometí, me gafo de hermano, allá en Tejería. Estuvimos viendo en Tejería, constatando nosotros personalmente, el dolor del desastre natural. Y escuchando a la gente, algo que me impresionó fue la fuerza moral, la moral alta de la gente. La fuerza moral del pueblo. Su dolor, pero su esperanza también. Y esa energía, bravía, caribe, de batalla que tiene nuestro pueblo. Ahí la vi, yo lo vi, lo observé personalmente. Yo, junto a mis compañeros militares, junto a mis compañeros ministros y ministras de gobierno, junto a Diosdado, junto a todos los compañeros y compañeras, estuvimos ahí acompañando al pueblo en su dolor, en su lucha, en su resistencia y en su esperanza también. Yo al pueblo le dije, como le decía a esta muchacha que aparece ahí en la imagen, le dije, mucha conciencia, mucha resistencia y mucha paciencia también. Trabajo y más trabajo para recuperar todo. Paciencia y más paciencia para ir logrando lo que tenemos que lograr. La atención de toda la familia, de todos los comerciantes. La atención de todos y de todas. Como está ocurriendo, como va a ocurrir. Ayer ordené un bono especial para todas las familias de tejería. Un bono especial que ya empezó a depositarse para darle un instrumento financiero de ingreso a la gente para resistir. Lo acompañamos colectivamente, con alimentos, los CLAP. Lo acompañamos colectivamente con el agua. Lo acompañamos colectivamente, bueno, con todas las labores de limpieza. Pero también con el bono del sistema patria, del carnet de la patria. Ahí está el carnet de la patria funcionando en una situación de calamidad, de desastre, de tragedia. Dolorosa y difícil. Pero las tareas están pendientes hacia adelante. Ya se han rescatado 36, 39 cuerpos. Recemos por sus almas. Y que Dios acompañe y le dé mucha fortaleza a sus familiares y a sus personas amigas y conocidas. Y todavía hay un número importante de desaparecidos. Sí, tenemos 56 desaparecidos. 56 desaparecidos. Estamos llegando casi a un centenar de víctimas fatales de esta tragedia, este desastre natural. Y bueno, el equipo de gobierno, trabajando allá en Tejería, está instalado un puesto de comando presidencial. Desde ese puesto de comando se está trabajando las 24 horas del día, coordinando la seguridad, coordinando la alimentación, coordinando los servicios públicos, coordinando las tareas de limpieza, recuperación, reconstrucción tan difíciles, tan complejas, coordinando la atención de las familias que perdieron viviendas, de los comerciantes, coordinándolo todo. Allá está el puesto de comando presidencial, que instalé el día de ayer. Bueno, y yo estoy en contacto y en comunicación permanente. Tenemos un vicepresidente de gobierno, 24 horas del día de guardia. Ayer estuvo Mervi Maldonado, hasta el amanecer de hoy. Entregó la guardia al vicepresidente de servicios públicos, general en jefe, Néstor Reverol, que está en este momento allá. La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, está allá casi todo el día también, coordinando, aprobando, inyectando recursos, hablando con el pueblo, que es lo más importante, en contacto con el pueblo, orientando al pueblo. Yo nombré el día de ayer al general Zulbarán. General Zulbarán le tocó hace un año aproximadamente atender en el municipio de Tobar, Estado de Mérida, también un desastre natural, que ustedes recuerdan. Que nos tocó atender, que no tuvo un número de pérdidas humanas tan grande, pero sí tuvo un impacto físico, material grande. Y Tobar pudimos limpiarla, reconstruirla, y ahí está Tobar, pues, bella como siempre, Tobar. Así va a quedar Tejería. Tejería va a renacer del dolor, de la tragedia, del desastre, y Tejería volverá a brillar en vida, en paz, hacia adelante, Tejería. Bueno, me dicen que estamos en contacto. Allá está la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Está el general Juan Zulbarán, general de división, Juan Zulbarán Quintero. Lo he nombrado jefe y autoridad única de Tejería para su recuperación y reconstrucción. Allí está, nos dividimos 23 zonas de atención. Cada zona de atención tiene un general como jefe. Y tiene un equipo médico y un equipo de atención, de alimentación. Allá está también el general en jefe Reverol Torres, la gobernadora Carina Carpio, entre quienes pueden ver en las imágenes, están un poco oscuras las imágenes. Está el comandante estratégico operacional, Domingo Hernández Lares, general en jefe. Bueno, vicepresidenta, conversadito, ¿qué podemos informar de las labores de recuperación y de todo el tremendo trabajo que se viene realizando junto al pueblo de Tejería? Adelante. Bueno, gracias, presidente. Tal como usted lo indicó, inmediatamente que se tuvo conocimiento de esta terrible vaguada, usted envió a todo el equipo de gobierno que ha permanecido. No nos hemos ido de Tejería. Fíjese, hay importantes avances en los trabajos de limpieza. Ya toda la vía principal de Tejería está despejada de sedimento. Ya hemos sacado más de 800 camiones de sedimento de esta zona. También debemos enseñar que en la vía que usted visitó ayer, la calle que usted visitó ayer, que estaba llena de sedimentos y de escombros, yo no sé si las cámaras lo pueden captar, hoy está despejándose de forma muy importante, ya para la noche. Estará completamente despejada y podremos energizar con el servicio eléctrico esta calle. Ya la recuperación del servicio eléctrico en la zona es de un 95%, que es muy importante. De igual manera, presidente, debemos señalar que hay recuperación de líneas telefónicas. Bueno, ya tenemos las empresas privadas, están funcionando, Digitel, Movistar y está por recuperarse Movilnet. De igual manera, porque Movilnet y Cantebé sufrieron daños muy importantes. Todo fue arrastrado por el río, sus estaciones, las antenas fueron arrastradas. De igual manera, presidente, el servicio de agua, de 19 pozos de agua, ya hemos recuperado 8 y estamos ya trabajando en los 4 pozos más importantes. Así que esperamos que en un laxo de 3 días nosotros podamos decirle a la comunidad que gran parte de la comunidad va a recuperar su servicio de agua por tubería directa de agua potable. Estuvimos, presidente, mientras hacíamos el enlace con usted, nos fuimos a zonas donde no habíamos podido llegar por los escombros y por los sedimentos del sector Los Cachos y estamos ya próximos a entrar al barrio Bolívar. Bueno, ahí hemos hecho censo, presidente. Es importante señalar, en el tema de las personas que han perdido su vivienda, ya hay 39 familias en refugio, tanto en el gimnasio vertical de La Victoria como en una escuela rural muy cercana a Tumapuel, que está muy cercana a esta localidad. También, presidente, logramos hablar con personas del sector Los Cachos que han perdido sus viviendas y aceptaron inmediatamente la oferta que usted está haciendo de irse a otros estados del país que cuentan con soluciones habitacionales de manera inmediata, con vivienda inmediata. Y aceptaron irse para el estado Falcón, el estado Lara y el estado Cogeda. Inmediatamente, aquí con Mervin, el vicepresidente del socialismo, se está, bueno, haciendo todas las gestiones para llevar a esta familia a sus nuevas viviendas. Así que estamos conversando con cada familia, presidente. Estuvimos también en el matadero que fue completamente arrasado y ahí, a través del censo económico, vamos a brindar, a través del sistema de la banca pública, créditos para la recuperación. Igual, personas que han perdido sus unidades de trabajo, unidades económicas, pequeños comercios que tenían en sus casas, ya los censamos y estamos dando atención prioritaria, presidente. Ya, como usted lo dijo, un bono especial para la familia fue otorgado y, bueno, también usted ordenó el otorgamiento de un bono para los comerciantes que debe estar ejecutándose entre el día de hoy y el día de mañana. Así que, presidente, hay importantes avances, no nos vamos de tejería, tal como usted lo dijo, el puesto de comando presidencial es de 24 horas. Aquí me acompaña también el general en jefe Fernández Lárez, bueno, la gobernadora, el alcalde, los ministros, el general Paredes, perdió la voz, no se ha retirado de tejería, bueno, sacando sedimentos, eso es camiones, camiones, bolquetas con tierra y sedimentos que estamos sacando. Y algo muy importante, presidente, es que estamos dragando la quebrada y estamos dragando el río Tuy, donde llegaron importantes materiales arrastrados por la fuerza del río. Y hemos también, presidente, censado las familias que pueden encontrarse en situación de riesgo, estamos hablando con esas familias, y es importante que se vayan a un refugio temporal. Y mientras se le adjudica la vivienda, ya el ministro Villarruel, siguiendo sus instrucciones, está montado sobre las viviendas que se van a terminar aquí mismo en el estado de Aragua. Son 440 viviendas, ya usted aprobó los recursos. Así que las personas que van para refugio deben saber que es por un tiempo limitado y que van a tener la solución del resguardo propio y de su familia. Así que, presidente, bueno, usted ha visto las imágenes. Hemos podido llegar con alimentos y agua a las zonas más remotas y aledañas que teníamos dificultad para entrar, pero ya llegaron los equipos, están allí y están recibiendo, gracias a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, están recibiendo desde helicópteros alimentos y agua para ser distribuidos en el territorio. Yo entiendo que esas imágenes las tienen, porque ya todo el sector, los 23 sectores afectados, están siendo atendidos, presidente, con agua, alimentos, atención médica. Bueno, estamos ahí coordinando directamente con la ministra Magali, que se encuentra dirigiendo las brigadas que están yendo casa a casa. Sabemos que las necesidades de la comunidad afectada son muy grandes, pero también es muy grande la esperanza que tiene el pueblo depositado en usted, que ayer vino a extender su mano amiga. Así que, presidente, bueno, ahí estamos viendo las imágenes, sale el helicóptero y está llevando la comida a los sitios donde nos habían informado que no habíamos podido llegar, pero ya cuentan con alimentos y con agua. Todas las comunidades, los 23 sectores, están siendo atendidos, presidente. No hay terrible situación que el pueblo venezolano en unión, como usted lo ha dicho, moral en alto, moral alta, pueda vencer. Nosotros estamos aquí y estamos completamente con la comunidad, bueno, acompañando a los presidentes en su dolor. También, como usted lo informó, ya 39 personas fallecidas fueron localizadas y seguimos en la búsqueda. La búsqueda no se ha detenido. Nosotros acabamos de pasar por un sector donde estamos intensificando aún más la búsqueda porque ahí están los familiares, pendientes, bueno, con mucho dolor, con la esperanza de encontrar a sus familiares. Adelante, presidente. Vio esta experiencia y la gente me fue contando, todas las familias que visitamos, toda la gente con que hablamos durante todo este recorrido. La gente me contaba casi el mismo esquema. Vieron que había una crecida, escucharon el golpe. Rápidamente subieron a lo más alto de todas las casas. En muchas casas abrieron los techos para que pasaran vecinos a lugares más seguros. Todo, la solidaridad para salvarse entre las familias, para acompañarse. Me contó una médica graduada en la UCB, tiene a la hija y a la sobrina estudiando medicina también. Estuvimos casi en una casa baja, casi en un sótano, Silvia. Estuvimos hablando, ahí estaba Silvia conmigo. Y ella me contó que ella salió, ella vive en una calle aledaña a toda esta quebrada, Los Patos. La quebrada principal que baja desde la montaña. Aquí estábamos viéndolo en mapas satelitales. Cómo viene desde arriba de la montaña esta quebrada. Y ella vio primero que en la calle donde ella vive, iban bajando ramas, bastantes ramas. Y le dio una señal. Dijo, aquí está pasando algo grave. Y bajó hasta la casa. Le agarró la mano a la mamá. La mamá sufre de gota. Y le dijo, vamos mamá, que aquí viene una gran inundación. Y se la llevó lentamente cuando se volvió a asomar. En la puerta iba el río crecido, el agua crecida, con cestas, troncos. Subió, cuando subió, sonó el golpe. Ya era la crecida. Fue una ola, una ola de lodo. A una gran velocidad. Ya aquí los científicos presentes me explicaban. Delcy, los científicos, este equipo de científicos aquí presente, me explicaba todo el fenómeno de lo que ocurrió. Y además, tiene un conjunto de recomendaciones concretas para acciones directas sobre tejería y sobre otros lugares del país. Que complementen las acciones preventivas de protección del pueblo en esta temporada de lluvia, donde ya está ingresando la onda tropical 43, por ejemplo. Son 65 ondas tropicales. Ya está ingresando la 43. Tenemos que tomar medidas. Los científicos ya han hecho un estudio a fondo que complementa los estudios que traíamos para proteger a todo nuestro pueblo. Esta muchacha agarró su mamá y para arriba. Y cuando llegaron al último piso estaba el vecino. Ya había abierto el zinc del techo y las ayudó a pasar a su lugar, a su casa, que era más segura. Ese vecino me contó que escuchó un estruendo, blum, y fue la ola de lodo que venía desde la montaña. Llovió en cuatro o cinco horas en tejería lo que llueve en un mes. Y ya el suelo, como yo venía advirtiendo, los suelos se van anegando, se van saturando, como dicen los científicos. Ya la experiencia nos dice, con lluvias tan prolongadas y tan fuertes, los suelos se van anegando. Entonces las medidas que hay que tomar son mayores. Por eso yo siempre alerto a nuestro pueblo a tomar medidas de prevención, de cuidado, a cuidarse, a cuidar a sus vecinos, a cuidar a su comunidad. La solidaridad y el amor es lo que nos salva. La solidaridad y el amor es lo que nos guía y nos lleva adelante. Cuánto amor vi en los ojos del pueblo ayer, cuánto amor vi, cuánta energía, cuánta fuerza de resistencia. Y no le vamos a fallar al pueblo de tejería. Estamos con las tejerías y reconstruiremos completamente toda la población de las tejerías. Y del municipio Santos Michelena. Allá está el general Zulbarán. General Zulbarán. Estuvo al frente de Tobar. ¿Dónde está el general Zulbarán? Que levante la mano, que no lo veo porque se ve muy oscuro. Levante la mano, por favor. Bueno, así. Un micrófono al general Zulbarán. Zulbarán. ¿Me escucha? Atención, Zulbarán. General. ¿Me escucha? General. ¿Me escucha? Sí, mi comandante jefe, le copio. Ya estás al frente de tu misión. ¿Ya recorriste el territorio? Sí, mi comandante jefe. De esta mañana nos estamos empoderando de la situación aquí en la población de las tejerías. Cumpliendo sus instrucciones y sus orientaciones. Ya estamos activando la ODI estadal y la ODI municipal. Recibiendo sus orientaciones. Recibiendo las orientaciones de la ODI nacional. A través de la señora vicepresidenta. De todos los señores ministros. Y bueno, este es un pueblo, mi comandante jefe, como usted lo sabe, que se crece en las dificultades. Esta no va a ser la excepción. Tuvimos la experiencia de Tobar, como usted lo acaba de referir. Y salimos victoriosos. Aquí nosotros, en las tejerías, vamos a hacer lo propio, mi comandante en jefe. Y vamos a lograr lo que usted nos ha orientado. Aquí vamos a alcanzar la verdadera fusión cívico-militar-policial. Porque juntos, mi comandante en jefe, venceremos. Tulbarán Quintero. A todas las autoridades políticas. A todas las autoridades civiles. Y a todas las autoridades militares. Pido, se acate la autoridad única para las tejerías del general de división, Juan Tulbarán Quintero, desde este momento. Lo envisto de todo el poder. Que vivimos hace un año en Tobar, y este, la situación que has encontrado en tejería. Dame tu apreciación, por favor. Una comparación. Comandante, aquí la situación, se puede decir que dobla la situación que vivimos hace un año en el municipio de Tobar, en el estado de Mérida. Pero, bueno, aquí las afectaciones, mi comandante en jefe, como usted mismo lo apreció ayer, pasando revistas, haciendo reconocimiento de las tejerías, afectó mayor parte a la población, que no pasó allá en Tobar. En Tobar, si bien es cierto, hubo una afectación importante en la población, en las viviendas, la mayor afectación fue en las vías de acceso. Aquí fue directamente, pues, a las viviendas del pueblo de las tejerías. Y la situación, yo la veo, más compleja que el municipio de Tobar. Pero bueno, mi comandante en jefe, ya usted ha dado las instrucciones, y vamos a salir victoriosos de esta tragedia, aquí en este pueblo de las tejerías. Juntos vamos a vencer, mi comandante en jefe. En Zulbarán, la apreciación, aquí esto es el doble, el triple, de lo que vivimos allá. Las labores de recuperación, allá está el ministro y vicepresidente de Servicios y Obras Públicas, Néstor Reverol Torres, está el ministro Paredes. ¿Cómo van las labores de limpieza de escombros? Yo vi, no es fácil, porque la quebrada de los patos debe tener no menos de cuatro metros de barro consolidado. Cambió el panorama, el territorio lo cambió completamente, esta tragedia. Y hay que limpiarlo todo, hay que liberar todos los sedimentos, y te digo más, hay que hacerlo bien y rápido, rápido, porque estamos en tiempos de lluvia. Hay que hacerlo bien y rápido, Reverol. ¿Qué me dice Reverol? ¿Qué me dice Paredes? Vamos a informarle a nuestro pueblo, cómo vamos a hacer para acelerar la limpieza de todo este barro, sedimento, de todo esto. Adelante. ¿Qué me dice Paredes? Estamos atendiendo las vías principales, los ramales, un equipo especial atendiendo a la población para limpiar sus viviendas. Estamos atendiendo las cuatro quebradas que se desbordaron y el eje transversal del río Tui. Estamos atendiendo desde aquí y estamos empeñados en lo más corto tiempo posible. Creemos que unos tres, cuatro días más debemos estar ya subsanando la mayoría de las avenidas y las calles y de los sectores. También queremos informar que en el área de los servicios hemos recuperado el 95% del servicio eléctrico y mañana vamos a entrar con fuerza a la zona industrial que tenemos esa tarea pendiente para priorizar primero a nuestro pueblo, el sector residencial, igual que el tema del agua. El tema de las telecomunicaciones ya están arriba, las tres telecomunicaciones, las tres telefonías móviles y el tema de Can TV requiere de un tratamiento especial por cuanto a la quebrada se llevó todos los equipos que estaban instalados en el municipio. Igualmente, el tema de la recolección de basura ya coordinamos con el alcalde y con los alcaldes de vecinos en los municipios vecinos para hacer la recolección de basura en horas nocturnas para no afectar a las labores de trabajo y de búsqueda y rescate de las personas que se encuentran desaparecidas. Adelante, Pico Dante. Bueno, correcto. Hay que seguir trabajando. Atención. ¿Se escucha? Bueno, hay que seguir trabajando intensamente en la limpieza. Es clave. Nos pusimos una meta 72 horas, limpiar todas las zonas aledañas. Vicepresidenta, la meta que les coloqué ayer hay que cumplirla y bueno, si hay que meter más maquinaria, más camiones, de inmediato. De inmediato. El decreto que emití el propio domingo, cuando ya empezamos a atender, es un decreto de desastre y de catástrofe natural basado en la constitución, en la ley de estados de excepción y nos permite actuar con todos los instrumentos. Señora vicepresidenta, garantice usted duplicar el número de máquinas, de camiones, duplicar el trabajo en coordinación con la autoridad única del general de división Zulbarán. Quiero agradecer a las empresas Movistar, Digitel, Móvilnet, bueno, porque se pusieron las pilas rápido. Movistar fue la única antena que quedó en pie. Movistar. Y Movistar llamó a todas las demás empresas y le dijo, levanto mi antena, péguense a mi antena para transmitir. Y además colocaron mensajes, ¿no? Mensajería y telefonía gratuita por unos días. Movistar, Digitel y Móvilnet, nuestro agradecimiento a nombre de todo el pueblo de Venezuela. Movistar, Digitel y Móvilnet. Cam TV está, bueno, pasando la ruda porque lo perdió todo. Ya está moviendo los equipos para más temprano que tarde, pronto, 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 restituir todos los servicios de Cam TV en la zona. Bueno, igualmente, igualmente, no sé si ahí está el ministro Villarruel, ministro de Vivienda. Pase al frente, un paso al frente, Villarruel. Bueno, estuvimos hablando en la madrugada, Villarruel. Villarruel me informó que consiguió ahí mismo, cerca en el estado de Aragua, un proyecto de la gran misión Vivienda Venezuela. Donde podemos terminar en tres meses, redoblando el esfuerzo, unas 400 viviendas. Igualmente, tenemos opciones, ofertas, propuestas de vivienda en otros estados del país. Y le digo al pueblo de las tejerías, paso a paso, poco a poco, con mucha paciencia y mucha conciencia, tenemos los refugios dignos que establece la ley aprobada por el comandante Hugo Chávez. Los refugios dignos y solidarios preparados para albergarlos, abrazarlos, acompañarlos, apoyarlos. Paso a paso. Eso está listo. Ahí estuvo la gobernadora, Karina Carpio, supervisando buena parte de estos refugios dignos, refugios solidarios. Ella estuvo recorriendo y me mandó videos de todos estos refugios solidarios. Donde de manera digna y amorosa, estamos listos para recibir a nuestro pueblo de las tejerías. Que tuvo pérdida total de vivienda. Yo sé que entre familias, amigas y solidarias se están dando refugios. Lo sé. Ayer le pregunté a Mervin Maldonado en la noche, general padrino. Hablé con Mervin como a las 12 de la noche. Mervin estaba de guardia en el puesto de comando presidencial de las tejerías. Y le dije, ¿cómo está el tema de los refugios? Me dijo, poca gente se ha ido a los refugios. La gente está en casa de familiares y de amistades. Cada quien acomodando allí un espacio. Eso es bonito. Está bien. Es bonita la solidaridad, la compañía. Pero ya saben ustedes que tenemos esa capacidad para albergarlos. Para darle un refugio digno. Y poco a poco vayan ustedes aceptando este apoyo. Le digo al pueblo de tejerías que perdió su vivienda completamente. Y tenga la seguridad que nosotros más temprano que tarde terminaremos los apartamentos, las casas para su vivienda digna. Porque la gran misión vivienda Venezuela responde por la gente. Responde por el pueblo que lo necesita. Responde. A tiempo, con calidad. Como nunca sucedió en la historia de Venezuela en 100 años o más. La gran misión vivienda Venezuela. Y todo lo que se puede reconstruir allá. Ya he dado las órdenes y tenemos los recursos. De la gran misión barrio nuevo, barrio tricolor para reconstruir lo que se puede reconstruir en zona segura. Porque ya vamos a hablar de eso. Así que Villarroel, actualízame, por favor, sobre el tema de los refugios y de las viviendas para nuestro pueblo de tejerías. Sí, mi comandante presidente. La gran misión vivienda Venezuela, siguiendo sus instrucciones y preparación. Y como una institución que aprende permanentemente, emplea una metodología en dos fases. La primera, que tiene como misión a contribuir a salvar vidas, a ayudar a la determinación de riesgo de las viviendas y activar refugios. En esta fase, debo informarle que se detectaron un total de 757 viviendas afectadas, de las cuales tenemos un total de 123 que se encuentran en zonas de riesgo, que tienen que ser las familias movilizadas, y un total de 317 casas totalmente destruidas. Esto nos arroja un trabajo de censo de 442 familias que tenemos hoy en refugios solidarios, en otras familias que usted la menciona. Pero hemos activado, de acuerdo a la ley de refugios dignos que sancionó nuestro comandante presidente y líder supremo Hugo Chávez, Ahora, dos refugios. Uno, en el gimnasio vertical de La Victoria, con capacidad para 300 camas. Ahí tenemos, como lo informó nuestra vicepresidenta, 39 familias, 147 personas, entre ellos 46 niños. Y ya estamos listos mañana para recibir otras 300 personas de ser necesario en el gimnasio vertical de La Encrucijada. Y luego iremos al gimnasio vertical de Palo Negro. Debo decirle, mi comandante presidente, instalaciones hechas por la revolución que le ofrecen con dignidad. Hay comedores, cocinas, consultorios médicos, áreas de parques infantiles, de recreación deportiva. Son instalaciones, como usted lo ve en las imágenes, hechas para prestar este apoyo a nuestro pueblo y se encuentran también atendidas por el servicio de alimentación del Ministerio de Alimentación. Debo decirle, mi comandante presidente, que en la segunda fase, una vez que se determinan las necesidades de reparación de vivienda, ya hemos hecho un censo inicial que nos permite informarle que mañana, con la autorización de la vicepresidenta ejecutiva y del vicepresidente Mermi Maronado, estaremos en el primer operativo, como lo hemos hecho en Tobar, en Táchira, en Mérida, en Sucre, donde ha sido necesario, después de estos primeros diagnósticos, mañana estaremos entregando materiales de construcción que, de acuerdo a nuestro diagnóstico, va a priorizar techos, bloques, cemento, puertas, ventanas, materiales eléctricos y bombillos para la iluminación de nuestro pueblo, que ya tenemos censado hoy, gracias a los brigadistas de Somo Venezuela. En la segunda fase, estaremos atendiendo, mi comandante presidente, a las personas que van a requerir nuevas viviendas. En primera instancia, ofrecemos a las familias de inmediato viviendas de la gran misión Vivienda Venezuela, que están ya listas, preparadas, dignas, en Cogede, en Lara y en Falcón. Ahí tenemos viviendas hermosas de 70 metros, tres habitaciones, dos baños, con urbanismo, con todos los servicios. Y hemos detectado, mi comandante presidente, acá mismo en Aragua, 440 viviendas. Cuando usted anoche mismo me aprobó los recursos y ya hoy están los obreros, el Poder Popular, nuestro pueblo, en construcción de esas, despejando y instalando las instalaciones provisionales para construir 440 viviendas a 20 minutos de este sector, que van a permitir atender a todas las familias que así lo requieran. También debo terminar mi reporte, mi comandante presidente, informándole que en el caso de Tobar, que usted mencionó, nosotros podemos, junto a nuestro gobernador Jason Guzmán, decir que ya terminamos y estamos próximos a entregar en un acto que usted va a presidir, las últimas 20 viviendas para cumplir con todas las familias que fueron afectadas en Mérida, en Tobar. Esto es una demostración concreta y una base de esperanza para nuestro pueblo de que aquí hay una revolución que cumple, que habla, como decía José Martín, la mejor manera de decir es hacer y así lo seguiremos demostrando y este no será un momento para hacer lo contrario. Vamos a ser victoriosos como lo hemos demostrado en todo este tiempo, mi comandante presidente. La mejor manera de decir es hacer, como dijo el apóstol José Martín, la mejor manera de decir es hacer y nosotros estamos haciendo, seguiremos haciendo. Yo le agradezco al pueblo de Tejería la unión que ayer percibí, palpé en todos y todas. Centenares de personas recorrimos toda esa zona con Cilia, con Diosdado, con Delcy, con la gobernadora, con el general Padrino, con el almirante Ceballo. Allí estuvimos y muchos otros compañeros y compañeras. Allí estuvimos de cara al pueblo, de cara al pueblo, con Alfred Nazaret, con el ministro Jorge Márquez, con Mervyn Maldonado. Estuvimos allí compartiendo con las niñas, con los niños. En los niños y en las niñas yo veo una mirada tan firme, ¿vale? No queda mirado de las niñas y de los niños venezolanos. Aquella serenidad, aquella fortaleza en la juventud y en el pueblo en general. La gente, yo iba a darle ánimo a ellos y me estaban dando ánimo era a mí, el pueblo en la calle. Fuerza, Maduro, sigue para adelante. Contamos contigo. No nos dejes solos. Gracias por venir, el pueblo, el pueblo de la calle. El pueblo que está sufriendo, que de un día para otro, miren el shock, de un día para otro lo perdieron todos. Tenían su carnicería, tenían su veta de materiales, tenían su confitería, tenían su abasto y listo, no tienen nada. Y además perdieron familiares, doloroso, muy doloroso. Me acercaron muchos a decirme la búsqueda, ahí se me acercó un señor y nos abrazamos. Perdió dos sobrinos amados por él. Luego en la noche los conseguimos. Sus cuerpos. Qué dolor, me dio mucho dolor cuando me informaron. El almirante Ceballos. Conseguimos los dos muchachos sobrinos del señor que estuvo con ustedes. Me conseguí al pastor evangélico que perdió su iglesia completa. Quedó tapiada la iglesia. Quedó dos metros bajo tierra la iglesia. De la comunidad evangélica. Y nos abrazamos y rezamos juntos. Y le dije, leo una oración y pídele a nuestro señor Jesucristo que nos acompañe en este dolor, en estas dificultades. Y así lo hizo él. Con amor, con humildad y con la verdad siempre. Vamos adelante. Con amor, con humildad, con solidaridad. Ahora, vicepresidente, ustedes ya tienen poca luz. Porque ya oscureció. Son las 6 y 21 minutos de la tarde, ¿cierto? Ya está oscureciendo en todo el país. Y fíjate, yo estoy en una reunión científica muy importante. Yo te propongo que en la mañana de mañana, mañana miércoles, ya es 12 de octubre, día de la resistencia indígena, de la resistencia popular, de la resistencia anticolonialista. Mañana miércoles, 12 de octubre, ustedes en la mañana, todo ese equipo de crisis, y este equipo que está aquí de sabios, estudiosos, ingenieros, expertos, se reúnan en el puesto de comando presidencial de Tejería. Y ustedes reciban en caliente allá los informes con las recomendaciones concretas. La agenda concreta de acción. Menéndez, perdón. Gabriela. Aquí tengo un conjunto de expertos científicos, muy importantes, tienen un conjunto de recomendaciones, acciones, alertas, a alertas, pendientes. Aquí está con nosotros Ricardo Menéndez, experto, geógrafo, estudioso de la geografía, vicepresidente de planificación, compañero Ricardo. Gabriela Jiménez, vicepresidenta de ciencia, tecnología, educación y salud, también experta en todo este tema. Compañero Josué Lorca, nuestro ministro de ecosocialismo, que se fue, ayer se encaramó allá, completo, en esa montaña, para ver personalmente todo este fenómeno. Se encuentra el compañero Víctor Cano, geólogo, especialista en geoamenazas, con experiencias en todo el evento de la Guaira. Porque si algo sacó la revolución fue una gran experiencia. Y la Guaira pasó de estar tapiada por cuatro, cinco metros de lodo, de sedimento, a ser una ciudad hermosa, bella, reconstruida. Como yo digo, a veces lo digo en broma, pero es en serio. Le da tres patadas a Miami hoy, la Guaira de hoy. Veinte años después de la tragedia de Vargas. Gracias a quién? Al comandante Hugo Chávez, a la revolución bolivariana, al pueblo de la Guaira. Y a la labor de los científicos, de los expertos. Todas las obras de prevención que se hicieron. Bueno, cómo han salvado a la Guaira de otras situaciones difíciles, ¿verdad? Esa es la verdad. Lo demás es puro cuento. Lo demás es puro odio. Lo demás es pura mentira. Quien diga lo contrario es puro cuento, puro odio, pura mentira. Esta es la verdad verdadera. Ahí está la Guaira, pues. Para muestra, la Guaira. Y para muestra, Tobar. Y para muestra, lo que vamos a hacer. Junto al pueblo de Tejería. Ustedes lo verán. Está Raúl Hernández, ingeniero en sistemas con experiencia de aplicaciones de sistemas espaciales. Raúl, de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales, ABAE. Joven Raúl. Juan José Machado, ingeniero geodesta y especialista en geomática de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales, ABAE. Profesor de la UCB. Jean-Pierre Plaza, geógrafo especializado en sistemas de información geográfico y geomática de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales, ABAE. Jesús Camacho, ingeniero en geosciencia, especialista en mediciones científicas de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales, ABAE. Pura juventud. Y Jean Franklin Leal, matemático y especialista en toma de decisiones. Ese es el que me hace falta a mí, un especialista en toma de decisiones. Bueno, yo quisiera conversadito que Ricardo Menéndez y Gabriela nos hicieran un resumen de los estudios previos a la gran reunión el día de mañana en el puesto de comando presidencial en Tejería. Por favor. Primero a las mujeres. Gabriela. Saludos, presidente, y a nuestro pueblo. Abrazamos en la solidaridad la tragedia que se ha vivido en la comunidad de Tejerías. Y también entendemos desde el estudio y la experiencia de hoy día en Vargas que estos fenómenos que están asociados también a la crisis climática que se vive presentan acciones extremas de descargas de agua en pocas horas que, por supuesto, al saturar el suelo, dan todo un despliegue de sedimentos que alcanzan velocidades y una magnitud significativa de destrucción. Presentaba el ministro Ricardo con el equipo de LABAE, con Víctor Cano, con el equipo de Ecosocialismo, análisis que tienen que ver con las imágenes satelitales, pero inclusive un mapa que tenemos de 1980 de la zona toda completa de Tejerías y cómo era en su momento el catastro al principio, 20 años atrás, y cómo fue creciendo la población de una forma no planificada y ocupando esos espacios que tienen que ver con las cuencas. Luego este fenómeno de gran descarga de agua asociado al fenómeno de la niña aumenta, por supuesto, la vulnerabilidad de las comunidades y el riesgo. Construir entonces una metodología, una política de gestión de riesgo, se comenzó con el comandante Chávez y usted está llamándonos a la continuidad y a la alerta temprana. Hace unos meses atrás nos preocupó y nos salimos todos a la alerta por las lluvias que venían, inclusive pensamos en reprogramar las clases, en cómo estaba la semana pasada el fenómeno de las ondas tropicales y este equipo que está aquí presente, así como el centro que usted recientemente creó de investigación climática, se suma a la tarea de la planificación, de la prevención de riesgo y para predecir estos escenarios. Nos preguntaba la vicepresidenta del CIO y usted también, cuántos fenómenos más como estos podemos vivir en la cordillera de la costa, con tantas comunidades que están distribuidas de esta forma. Bueno, cada una de ellas tiene una potencialidad de riesgo. Entonces, evaluar, predecir y planificar esta política forma parte de una tarea multidisciplinaria, que con el ministro Ricardo y que, por supuesto, con nuestra Fuerza Armada vamos a desarrollar todos en conjunto, con el almirante Ceballos, hoy estamos recibiendo, presidente, información satelital en tiempo real de 38 satélites en todo el planeta. Se activó ayer el protocolo Charter de Intercambio ante Desastres Naturales, en donde todas las agencias que quieren colaborar con Venezuela entregan a la Protección Civil y a la VAE toda la información disponible antes y después del evento, para que los especialistas realicen los análisis profundos y la planificación y la interpretación de lo que está sucediendo en el territorio. Eso nos permite, por supuesto, comprender mejor los fenómenos, además de la aplicación de drones y el despliegue que está haciéndose en tiempo real con la Fuerza Armada, con Protección Civil, viendo cada una de las cuencas y la magnitud de los sedimentos y el volumen de esta tragedia. Nos ponemos, por supuesto, presidente, en la tarea diaria de la prevención, que es importantísimo, y están también 150 médicos desplegados en las 23 áreas que se determinaron de atención de forma permanente, levantando, caracterizando los requerimientos de salud, así como los insumos médicos. Gracias, presidente. Bueno, Ricardo. Ricardo Menéndez, por favor. Sí, presidente. Del evento que estamos viendo, hay varios temas que pueden ser sumamente importantes, que los tengamos en nuestro pueblo y que lo vayamos viendo como reflexión. Creo que el primero de todos es que se nos están acelerando como consecuencia del cambio climático hechos de este tipo. Los aludes torrenciales se nos están haciendo cada vez más frecuentes, son cada vez de mayor orden de magnitud, y eso tiene que someter una reflexión, desde el punto de vista mundial, de lo que significa la crisis climática que estamos viendo, pero al mismo tiempo una reflexión sobre la forma de crecimiento, de ocupación del territorio que tenemos. La población, solamente por un caso, de tejerías, estamos teniendo desde 1990 hasta el presente que se ha duplicado la población que está en ese sitio. Eso es un primer punto. Y en toda la zona en general. Correcto. Entonces, que se duplique la población que existe, ya evidentemente un patrón desde el punto de vista de ocupación del territorio. Ahí solamente para poder, si me permite, presidente, poder unos tips de algunos temas que vale la pena que los vayamos incorporando, desde el punto de vista de una conciencia colectiva. Yo no sé si esta imagen se puede ver, pero nosotros normalmente vemos el punto, digamos el punto final que está aquí abajo, que es donde está la población, específicamente de tejerías. Pero toda esa bolsa, toda esa área verde que está superior, es la cuenca. Es decir, es lo que aporta agua a ese río. Es muy importante porque lo veamos, porque muchas veces vemos un río, vemos una quebrada, vemos un punto y decimos, ah, eso es un riachuelo, eso es una quebrada. Y resulta que los ríos de las costas, específicamente de las costas en Venezuela, actúan como torrenteras, actúan como torrentes. ¿Eso qué significa? ¿Qué es un torrente? Es una pendiente sumamente escarpada, y muy, muy pronunciada esa pendiente, se concentra agua muy rápidamente, y de repente una cosa, que es un riachuelo, arrastra una capacidad enorme, desde el punto de vista de la fuerza que puede contener. Todo eso que nosotros vemos normalmente, del abanico que está allá abajo, que siempre vemos en el caso de, por poner un ejemplo, lo que nosotros veríamos en el fondo, en el caso de tejerías, todo eso fue formado por ese río. Es decir, que son ríos que originaron esas posiciones, desde el punto de vista geomorfológico. Para que tengamos orden de magnitud, eso que aparentemente, como vemos un punto chiquito, esa cuenca que está allá arriba, son 39 kilómetros cuadrados. Y solamente en esa cuenca, hay 94 causes principales, que están aportando agua a ese río. Es decir, que hay una posibilidad muy grande, de crecimiento, desde el punto de vista de la cuenca. Usted instruyó, por supuesto, un tema muy importante, que lo voy a llamar. ¿Tiene un historial en esa zona específica de tejerías, de ocurrencias, de eventos como este en el pasado? Sí, hay algunos eventos que se han presentado. ¿Allí mismo en tejerías? Hay unos eventos de menor orden de magnitud. Correcto. Y hay unos eventos que están ploteados. ¿Pero si tiene algún historial? Josué dice que sí. ¿Tú tienes algún historial, Josué, de años anteriores, en el siglo XX, siglo XIX? Tenemos... ¿Sí o no? Sí. Bueno, estamos en vivo y en directo aquí. Te están escuchando millones de personas, Josué. Sí, bueno, saludos, presidente, saludos a todos. Efectivamente, el día de allí, el Instituto Nacional de Meteorología y Protección Civil, nos facilitó un historial de los últimos eventos acontecidos, en la quebrada de los patos. Donde el más antiguo que tenemos, que tienen registro, que nos facilitaron, es del año de 1989, el 12 de octubre del año de 1989. Así por este tiempo, fíjate. Que afectó el sector del béisbol, una inundación... ¿Y el sector del béisbol también? ...dejando cinco viviendas afectadas y 45 personas afectadas, cinco viviendas, cinco familias y 40. La última... ¿Esa es la referencia última que tiene? La más lejana, la más cercana, tenemos efectivamente la vaguada del año 2010, también afectó el sector de la arenera, del béisbol, y de la que... y Antonio José de Sucre, con inundación, dejando un promedio de 700 viviendas afectadas. Correcto, pero se trata de inundaciones. Sí, este es un evento distinto. No, nunca un evento... Bueno, donde bajó... Deslave no le gusta a Ricardo Menéndez, porque él dice que Deslave es lava, es un volcán. Sí. Él dice... ¿Cómo? Aludes. Alud torrencial. Bueno, un desastre de esto, que se viene a la montaña, la montaña, con sus piedras, con sus raíces, con sus árboles, con el barro, y bueno, y viene creciendo el alud, y agarra una velocidad gigantesca. La mayor velocidad de la alud, de acuerdo al estudio científico hecho por estos expertos, fue allí en el lugar donde estuvimos ayer. Allí donde yo estuve ayer con el pueblo. Allí, en ese lugar donde la misma familia que sobrevivieron, gracias a Dios, allí donde yo estuve con el pueblo. Allí donde agarré el megáfono al Frenazaré. Allí en ese lugar donde estuvimos ayer, junto al pueblo. Precisamente, en un lugar intermedio, de la caída, de la quebrada de los patos. Es precisamente allí, donde se disparó, se desbordó, completamente, el agua, y el barro. Y el barro venía a una velocidad endemoniada, pues, destruyendo todo lo que encontraba en el camino. Allí, y es donde, bueno, se abrieron boquetes gigantescos, en todas las casas. Son casas, construidas, con, ¿cómo se llama? Con bloques, bloque y cemento, y cabillas, son casas duras, y todas tienen sus boquetes gigantescos. De lado y lado, bueno, uno ve, la crecida, y debe haber cuatro metros, mínimo, de lodo. Ya seco, ya consolidado, todo, varios kilómetros. Hoy estuvo el ministro, Márquez, tres kilómetros arriba, de donde yo llegué ayer, en el sector libertador, fue hasta arriba, yo lo mandé, para que, supervisara personalmente, la atención, de nuestro pueblo, arriba, en la parte de arriba, hemos estado muy pendientes, la atención, llegar, llegar con la atención. El poder popular, ha sido vital, fundamental. El poder popular, fue vital, para salvar vidas. El poder popular, fue vital, para las primeras atenciones, del sábado en la noche, el domingo en la madrugada, y cuando llegamos en la mañana, estaba el poder popular, activado, con sus listas, con sus necesidades, con sus atenciones, con sus alarmas, con sus denuncias. El poder popular, fue fundamental. Hoy, a diferencia de 1999, tenemos, un poderoso poder popular, un poder comunal, jefas y jefes, de calle, de comunidad, de VCH, y eso es mucho decir, porque el pueblo organizado, tiene una moral, tiene una forma de actuar, y en medio del dolor, de la desesperación, de la incertidumbre, de la tragedia, la gente, se sobrepuso inmediatamente, y debe saber, todos allá, deben saber, que, nosotros estamos, las 24 horas del día, sobre este tema, y sobre todo, los temas de la lluvia, porque bueno, hemos tenido, afectaciones de lluvia, como nunca antes, yo ya tengo aquí, como presidente, nueve años y medio, nueve años y medio, compañeros, compañeras, y yo no había visto, nueve años y medio, un golpe, tan duro, de lluvia, como, las lluvias, de esta temporada, hemos tenido, tres ciclones, por ahí, dando vueltas, bueno, y, una cantidad, de lluvia, gigantesca, si no hubieran sido, por las medidas, de prevención, que se han tomado, en ciudades, municipios, pueblos, parroquias, las medidas, de prevención, que hemos nosotros, activado, junto a alcaldes, alcaldesas, gobernadores, gobernadoras, junto al poder popular, si no fueran, por las medidas, de prevención, bueno, hubiéramos recibido, un golpe, cuatro, cinco veces superior, al que, ha recibido, nuestra patria, ahí vamos, bueno, se han caído carreteras, se han bloqueado, autopistas, como en estos días, se bloqueó, la autopista, Puerto Cabello, Valencia, bueno, vamos actuando, pero, no habíamos tenido, un evento, acumulado, de una magnitud, desbordante, como el de Tejería, que ha golpeado, yo ayer dije, que Venezuela, agradecía, como agradezco, las expresiones, de solidaridad, y apoyo, del mundo entero, lo agradezco, las expresiones, de apoyo, y solidaridad, del mundo entero, y, bueno, todo el que quiere, enviar ayuda a Venezuela, bienvenido también, dar, y recibir, dar amor, solidaridad, y apoyo, a los pueblos, que la necesitan, y recibir, nuestro pueblo, cuando también lo necesita, es allí, algo, que solo los cristianos, verdadero, los cristianos, en Cristo, entendemos, desde nuestros huesos, desde nuestra alma, profunda, porque siempre salen, los mezquinos, la derecha mezquina, derrotada, la derecha, llena de perversidad, y de odio, siempre salen, con sus campañas, anticristianas, contra la solidaridad, contra la unión mundial, Venezuela, da, amor y solidaridad, y cuando lo necesita, Venezuela recibe, el amor, el apoyo, y la solidaridad, de un mundo, y de un pueblo entero, esa es la verdad, esa es la verdad verdadera, bueno, compañera, Delcy Rodríguez, está por allá todavía, mañana en la mañana, entonces, todo este equipo, se dirige ya, con los mapas, los estudios, verdaderamente, quiero felicitar, al equipo, de especialistas, científicos, científicas, profesionales, que de distintas instituciones, están haciendo este trabajo, tan extraordinario, para nosotros seguir, con un paso, dos pasos, tres pasos adelante, de las situaciones, creadas por la lluvia, bueno, ustedes quedan por allá, Delcy, que más le podemos informar, a nuestro pueblo, desde Tejería, desde el puesto de comando presidencial, adelante, vicepresidenta. Gracias, presidente, este programa, que usted está haciendo, dos muy importantes, y la comunidad de Tejería, estaba haciendo muchas preguntas, relacionadas justamente, para planificar, lo que tiene que ver, con una vivienda digna, necesitamos estos estudios, que nos permitan, como una brújula, saber, dónde se pueden recuperar viviendas, no en cualquier lugar, ya nosotros, hemos detectado, 199 viviendas, en lugares de alto riesgo, allí, no se debe recuperar, una vivienda, tenemos que ubicar, a estas familias, en una vivienda digna, en una nueva vivienda, y la comunidad, estaba muy pendiente, presidente, de esta reunión, que usted iba a tener, con la comunidad científica, fíjese, ya mañana, estamos coordinando, ahorita, con el ministro Villaruel, vamos a instalar, una carpa, de construpatria, para aquellas viviendas, que están en lugares seguros, y que podamos recuperar, empecemos la distribución, de piezas sanitarias, de cemento, de bloques, un apoyo en la recuperación, pero, a paso seguro, presidente, que nosotros sepamos, que esa zona, no tiene vulnerabilidad, que esa zona, no es de riesgo, así que, es importantísimo, este programa, que usted está haciendo, para toda Venezuela, para que se tome también, conciencia, de los efectos, de la crisis climática, que bueno, ya está, ya llegó, a todo el mundo, ya llegó a la humanidad entera, y su llamado siempre es, a la reflexión, de los pueblos del mundo, de los gobernantes del mundo, que se deben tomar medidas, porque ya, estamos en un momento, crítico, para los efectos, de la crisis climática, y usted ya tiene, ese plan, de acción, para mitigar los efectos, y estos análisis, que han hecho, nuestros científicos, son muy importantes, para el plan de acción, bueno, nosotros estamos yendo, presidente, en un casa a casa, para que no se quede nadie, por fuera, del censo de vivienda, para que no quede nadie, por fuera, del censo, que tiene que ver, con la actividad, económica, yo quiero resaltar, presidente, que aquí están, los trabajadores, justo detrás de mí, del banco bicentenario, bueno, recuperando, esta sede, que fue, duramente, afectada, y finalmente, presidente, bueno, mientras, estábamos conectados, con usted, ya la cifra, de personas, fallecidas, que hemos encontrado, alcanza, a 43, esto significa, presidente, que las labores, no se detienen, y que nosotros seguimos, ahorita, apenas terminemos acá, vamos a continuar, nuestro casa a casa, para seguir escuchando, el testimonio, a las familias, y seguir resolviendo, sus necesidades, principales, adelante, presidente. Bueno, muchas gracias, desde el puesto, de comando presidencial, Miraflores, al puesto, de comando presidencial, de tejería, estamos, hiper activados, y coordinados, muy bien, váyanse, y desplíguense, casa por casa, y me van informando, en tiempo real, todo, ya saben, incrementar, el número, de maquinaria, incrementar, el número, de camiones, incrementar, las acciones, de limpieza, y sobre todo, hay que entrarle, a los patos, completo, y liberar, los patos de todo, para que quede, la vía libre, porque las lluvias, continúan, hay que aprovechar, los días, digamos, de no lluvia, y de sol, que pueda haber, para liberar, los patos, es muy importante, es la recomendación, principal, que hace el equipo, de científicos, y expertos, entrarle con las maquinarias, desde abajito, desde donde llegamos, desde el punto que arrancó, nuestro recorrido ayer, desde allí, hasta arriba, darle, ram, 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 entra una máquina, entra dos, tres, diez, veinte, treinta máquinas, y cincuenta, ochenta, cien camiones, dale, una maquinaria, de trabajo, permanente, gracias, vicepresidenta, gracias, miren, me están informando, precisamente, en este momento, que, todos los centros, de acopio, están funcionando, gracias a la solidaridad, de todo nuestro pueblo, más de cien toneladas, de alimentos, han sido donados, por nuestro pueblo, la solidaridad, de nuestro pueblo, solidaridad, consciente, amorosa, quiero agradecerle, a todos los venezolanos, y venezolanas, a todos, que han ido, a los centros de acopio, en Aragua, la gobernación, ha activado, centros de acopio, que están funcionando, muy bien, y, en general, en todos los estados, del país, hay centros, de acopio, bueno, funcionando, con alimento, medicina, agua, ropa, todo eso, viene a fortalecer, la solidaridad, de todo el país, con las tejerías, y tengan la seguridad, de que todo ese apoyo, llega, y es trasladado, de manera directa, al pueblo, de las tejerías, de manera directa, e inmediata, e inmediata, la solidaridad, de nuestro pueblo, que hay algunas, imágenes, que estamos viendo, precisamente, de esta solidaridad, de este apoyo, yo estoy viendo aquí, informaciones, que me llegan, en tiempo real, ¿verdad? De, los ministros, ministras, que están desplegados, precisamente, desplegados, a lo largo y ancho, de tejerías, estamos muy pendientes, y en coordinación, simultánea, con todos, los gobernadores, y gobernadoras del país, con todas las 23 gobernaciones, y con la alcaldía de Caracas, y con todas las regiones, el puesto de comando presidencial, está activado, con el 1 por 10, del buen gobierno, activado en tiempo real, atendiendo esta tragedia, esta catástrofe, que nos ha golpeado, nos ha conmovido, con crudeza, no permitamos, que nadie, utilice el dolor, para hacer amarillismo, para hacer campañas sucias, para politizar, el dolor, partidizar el dolor, y hacer campañas, contra Venezuela, no lo permitamos, hay mucha gente sucia, en la política, mucha gente sucia, encargo en, vocería política, que siempre trata de utilizar, lo peor, el dolor, de un pueblo, para tratar de beneficiarse, con su maledicencia, con su perversidad, no lo permitamos, vayamos por el camino del bien, el camino de Cristo, el camino de la verdad, el camino de la solidaridad, y convirtamos el dolor, en esperanza, y la esperanza, en vida, en vida, para nuestro pueblo, al pueblo de Tejerías, le digo, sigamos adelante, allí, sigamos trabajando, en la recuperación, que más temprano, que tarde, Tejerías, renacerá, del ave fénix, como el ave fénix, de la ceniza, para ser, para ser, un pueblo, de paz, y de vida, así será, que Dios bendiga, al pueblo de Tejerías, que Dios, nos bendiga a todos, amén, muchas gracias, hasta la próxima, gracias. Y es que, ante la lamentable situación, y pérdidas humanas, registrada en las Tejerías, el jefe de Estado venezolano, ha realizado una reunión científica, de gran importancia, desde el puesto de comando presidencial, enlazado a su vez, con el puesto de comando, en las Tejerías, todo, el gobierno nacional, desplegado, en esta zona, para atender a las familias afectadas, y para darles respuesta inmediata, ante todo lo que ha ocurrido, en esta zona, recordando también, que se construyen, más de 440 viviendas, en la entidad, en el Estado de Aragua, pero también, se enlazan con otras zonas, donde ya, urbanismos, de la gran misión, Vivienda Venezuela, se unen, para darle refugio, a estas personas.